Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí en mi canal, yo soy Laura Cristina Ere. Yo les traigo otro tip para que nos preparemos para las novelas. Es una decoración súper, súper sencilla en galleta y se va a ver divino, así que les voy a mostrar cómo se hace. Primero vamos a necesitar galletas, pueden ser de estas cuadraditas, lo importante es que no tengan como crema ni decoración por encima, porque es lo que vamos a hacer. O estas que son redonditas. Necesitamos también chocolate oscuro y chocolate blanco. Yo conseguí esa chocolatina normal, jet, o pueden hacerlo también con el chocolate especial para repostería. Y nuestros colorantes navideño, rojo y verde comestibles, una tacita para revolver y cucharitas para mezclar. Así que acompáñenme a realizarlo. Aquí ya puse nuestro chocolate en tacitas y lo vamos a meter al horno a microondas. Así que ya regreso. Aquí ya he retido el chocolate blanco y voy a como deshacer esos puntitos que tiene. Me encontré que no tuviera crispies, entonces me tocó este. Lo que voy a hacer es separar una parte aquí y otra parte en otra tacita. En uno le vamos a poner una gotica de colorante verde, en el otro rojo, y el otro lo vamos a dejar así, blanco. Revolvemos que nos vaya tomando el color, el rojo. Inicio por el chocolate oscuro, lo llevo aquí, a la esquinita. Aquí en la puntita de la bolsita le hago un pequeño hoyo. Ahora vamos a hacer dos rayitas hacia arriba y con un palito vamos a empezar a darle la formita de las. Entonces alargamos aquí y alargamos por aquí. Ponemos aquí dos puntitos de chocolate y si se acuerdan las bolitas de chocolate blanco, las vamos a poner con mojito. Y para la naricita ponemos un puntico y pegamos un Sparky Roll. Tenemos que dejar que se seque para que no se caigan cada una de las partes. Y así queda nuestra galletica de reno. Para la segunda galletica vamos a hacer una división en chocolate blanco. Después de hacer la división lo podemos llenar así con una cucharita. Si ustedes tienen chocolate blanco del normalito que no tiene pepitas va a ser mucho, mucho más sencillo. Con un palito y chocolate blanco que lo pintamos de verde vamos a hacer como otras dos astigas aquí pequeñitas de reno. Pero aquí en la parte de abajo las juntamos. Con el chocolate rojo y un palito vamos a hacerle dos, tres bonitas. Le podemos poner una chip de chocolate encima, color rojo o dejarlo solo con las bolitas. Así nos quedan nuestras dos galletas súper rápidas y fácil de hacer con elementos sencillos si no tenemos los elementos como tal de repostería pero les va a quedar muchísimo más fácil si tienen el chocolate especial para derretir de tono blanco y en tono oscuro pero por ahora tocó con esta de la chocolatina J y así nos quedó. ¿Qué les parece? Si pueden conseguir el chocolate totalmente blanco sin bolitas muchísimo, muchísimo mejor. Pero me gustó el resultado no es perfecto pero se ve súper, súper cute perfecto para nuestras novenas que lo van a ver van a tomarle una foto y se lo van a comer de una vez. Así que espero que les haya gustado muchísimo se animen a hacerlo recuerden dejarlo secar así la bolita no se les va a caer y nada me envían sus fotos si lo intentan no olviden seguirme en mi Instagram como arroba laura cristina l y no olviden suscribirse a este canal activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao Chao